La posibilidad también, la oportunidad en realidad de trabajar en San Antonio con las educadoras que trabajamos en un grupo que elaboramos este kit, o sea con las personas de la ACHE que elaboraron este kit y tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de, no de elaborarlo, sino que las sugerencias, hicimos muchas sugerencias para mejorarlo ya, porque en un principio eran láminas mucho más pequeñas, aportamos en la confección del UCI que es la mascota que acompaña este kit, entonces ya antes de llegar a este curso yo ya conocía un poco en qué consistía el kit de trabajo, por lo tanto en el jardín que trabajo también ya tenían acceso a este material.